La piscina tendrá aproximadamente un metro y medio hasta las esponjas de entrenamiento. Y primero vamos a ver, Leire, por favor, ¿podrías hacernos una pequeña demostración de un salto para ver a dónde pueden llegar a nuestros concursantes? Claro. Vamos a decir, yo con lo que hace mucho daño. Arriba, te lo quitamos. Y atención, vamos a ver las cosas que es capaz de hacer Leire y que por lo tanto podrá hacer dentro de muy poco, pues ser a fin, todo el mismo. ¿Tú lo has dicho dentro de muy poco? Dentro de muy poco. ¿Cómo aprovecha para meter Manuska? Ahora por detrás, muy bien. ¿Estás por detrás, ciego, eh? ¡Qué jodido! Y ahora tenemos que dejarla... Nos ha pedido un poquito de silencio para poder concentrarse bien porque para ella hay poca altura. Ha dicho silencio, Juan. Hay que intentar. Amigos, estamos en directo, son las 10 y 11 de la noche. Leire. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos para arriba! ¡Mirad! ¡A la de Mánquilés! ¡No, no, no! ¡Venga, por favor! ¡Que ahora venimos! ¡A la de Mánquilés! ¡No me venís estirado! ¡No, no! ¡Venís para aquí! ¡Venís para aquí! ¡Vale! ¡Vamos para arriba! ¡A la de Mánquilés! ¡A la de Mánquilés! ¡A la de Mánquilés! ¡A la de Mánquilés! ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡A la de Mánquilés! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver, un momento! ¡Vale! ¡Quítese a su trampolín ya! ¡Vale, cuida! ¡Madre de Dios! ¿Te vas a tirar? ¿Cómo? ¡Que ha sido! ¡Vamos a quitar el sí! ¡Hace un poco de frío! Ahí estás en la esquina, metro y medio.